... ¿Qué universidad queremos? ¿Cuáles son nuestros modelos? Estas son las dos preguntas que la Universidad de Sevilla... ...ha intentado responder durante esta semana... ...en el Foro de Debate Factor Universitario 2015... ...para ello la Universidad de Sevilla ha reunido durante tres días... ...en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho... ...a un buen nutrido grupo de expertos en materia de rankings... ...investigación, docencia, precios públicos, becas y financiación universitaria... ...ya la inauguración de Factor Universitario... ...contó con un ponente de altura... ...el exministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba... ...fue el encargado de abrir el encuentro con una conferencia... ...en la que desmontó o intentó desmontar... ...los a su juicio diez tópicos sobre la enseñanza superior... ...uno de ellos, el mal rendimiento de los estudiantes. ...cosa que por cierto las estadísticas europeas desmienten también rotundamente... ...no es verdad que nuestros estudiantes tengan un rendimiento académico... ...peor que el de sus homólogos europeos, no lo es. Rubalcaba hizo una defensa encendida de la política de DECA... ...por ser la que ha permitido preservar la igualdad de oportunidades... ...y a modo de resumen sentenció que la Universidad Española... ...es mejorable pero no mediocre. Los expertos han coincidido en señalar que la Universidad Española... ...necesita un modelo de financiación estable... ...y que insufle cada vez más fondos. El riesgo de la política de recortes llevada a cabo en los últimos años... ...es ya una realidad. Los países donde se ha apostado fuertemente... ...por la investigación y la innovación... ...están ya a la cabeza de todos los rankings mundiales. Para conseguir no perder la estela... ...los ponentes de Factor Universitario 2015... ...han reclamado a la Unión Europea claridad... ...que se defina por la educación como un bien público... ...o como un servicio público. En Factor Universitario de la Universidad de Sevilla... ...se ha exigido a la Administración diálogo y consenso... ...para definir un modelo de enseñanza... ...que está demostrado que da mayores oportunidades laborales... ...a los jóvenes. En Andalucía al menos, el acuerdo parece posible. Al menos en Andalucía los rectores de las universidades públicas... ...proponemos un modelo común, queremos que haya un sistema... ...y que sea coherente, en el que los precios del grado... ...y el posgrado no se ligue a los costes de la enseñanza... ...sino que sigan siendo tasas... ...que faciliten el acceso a la educación superior... ...al mayor número de personas.